Todo lo que cuento en esta novela es verdad. Puedo probarlo. Y no voy a pedirle a nadie que me crea. ¡Nos vamos a Barcelona! ¡Que me dieron la beca! ¿Qué onda, primo? Traigo ahorita un proyecto que te va a interesar. Te quiero presentar a mis socios. Tú eres el primo del p*** de tu primo. Nos dijo que te vas a Barcelona de maestría. Contesta, cabr***. Si alguna lección me ha enseñado la literatura, es que para conseguir algo que parece imposible, basta con cumplir una serie de requisitos. Chico, ¿estás mirando porno?